Muchas gracias, Javier Barón. Desde luego, si él piensa que fue un privilegio, que fue importante en su formación, yo tengo que decir también que para mí ha sido un auténtico privilegio tener alumnos, luego doctorandos y luego profesores, compañeros en la Universidad de Oviedo, como él, que además de una enorme capacidad, vocación, creo que es una de las personas más vocacionales que yo he conocido nunca para la historia del arte, pues han demostrado también una lealtad, que eso también es tan difícil de encontrar en los tiempos que corren. Gracias por esa presentación tan cariñosa. Y bueno, pues vamos a intentar ver un poquito esas interconexiones y préstamos. O sea, no solamente el cine como tal, desde luego la conferencia va a ir mucho más de cine que de pintura, pero exactamente porque el cine es, como él ha terminado diciendo, ¿no? Esa última manifestación de la pintura, sobre todo del género, del género de historia, del género religioso, del género que cuenta, que narra, que dice y que se lee como se leía perfectamente la pintura de historia también, con todos sus detalles, con todos sus aspectos. De tal forma que yo he de decir una cosa, si yo me he dedicado al cine, por supuesto, ha sido porque lo he considerado una parte importantísima de la historia del arte. O sea, el cine es historia del arte. Y considero, además, otra cosa, que el historiador del arte, y siempre lo he dicho, es la persona más cualificada para acercarse al estudio, al análisis, al auténtico desciframiento de una película, de esa historia en imágenes que se nos cuenta, que está estructurada siguiendo normalmente las formas de la pintura tradicional. Realmente, el cine es el arte del siglo XX, el arte popular por excelencia, arte de élites por excelencia, arte de vanguardia por excelencia, puesto que también ha sabido asimilar. Y, desde luego, estudiar solamente las artes plásticas, dejándose de lado las artes del movimiento, las artes cinéticas, yo creo que es una pobreza, es un gran error. Y viceversa, o sea, estar introduciéndose en el mundo del cine, en una película, sin tener esa carga que llevamos los historiadores del arte, esa carga de imágenes, esa carga de significante de las imágenes, de simbología, etcétera, etcétera, también es un gran error. Desde luego, es un riquísimo panorama el que se nos ofrece y aquí, ciertamente, el motivo ha sido esta pintura que ahora vemos ahí entre las letras, luego la veremos ya sin las letras, este cuadro grande, este cuadro de Enrique Simonet, que nos cuenta, que nos narra el llanto de Jesús, el llanto de Jesucristo a la hora de ver Jerusalén. O sea, que ese flevit superimlam, superimlam sobre Jerusalén, y comentando el cuadro con el profesor Barón, con el jefe de restauración del XIX, que me acaba de presentar, decía, es que estamos ante un fotograma cinematográfico, digo, sí, efectivamente, pero claro, hay que pensar que este cuadro se ha pintado tres años antes, cuatro años antes, en realidad, de que se haga la presentación oficial de la primera película, de esas primeras películas que los hermanos Lumière, pues en los barracones de feria o en los teatros, ellos empezaron en teatrillos, presentaban. Y si esto es de 1892 hasta diciembre de 1895, enero ya de 1996, pues nosotros no empezaremos, o el público en general no empezará a ver lo que es el cine. Y ese cine, que en principio, desde luego, no era ni tan complejo ni tan rico de expresión como habían llegado a ofrecer estos pintores de historia, estos pintores. En realidad, llamar a Simonet pintor de historia es empequeñecerlo porque es mucho más, pinta todo, lo pinta todo, su producción es extraordinariamente importante, pero sí es cierto que el género de historia, el género llamado de historia o religioso, pues era el más valorado y, por lo tanto, pues es el que, diríamos, se presentaba las exposiciones y el que buscaba las medallas, los méritos, los éxitos, etcétera, etcétera. Aquí, en esta pintura de Flevit Super Island, estamos viendo una acción que tiene un antes y un después, o sea, que puede ser perfectamente un fotograma congelado, tiene un antes y un después. Y luego, pues, una serie de aportaciones importantísimas que el cine tomará o descubrirá. Yo tampoco quiero decir que sean estrictamente una serie de contaminaciones, sino que se van descubriendo, pero que ya la pintura, y concretamente la pintura, en este caso de Simonet, pues ya había descubierto por sí. Estas relaciones, estas interconexiones entre el cine y la pintura realmente son un tema que desde hace unos 20 años, desde hace un par de décadas, está teniendo bastante importancia. Hay muchos estudiosos que lo están trabajando bien desde el punto de vista de la influencia de la pintura en el cine. En ese caso, pues, el más importante sería el libro de Jacques Mont, un francés que se llama El ojo interminable, traduzco El ojo interminable, Cine y pintura. Es un libro que se publicó en el año 1989, por eso digo que son las últimas décadas realmente lo que… Se habían hecho otra serie de propuestas, pero este es muy rico en su planteamiento y muy rico también en sus propuestas. Y luego, claro, también la viceversa. No solamente es el cine en la pintura, sino esto es algo posterior que lo hemos visto posteriormente, la pintura en el cine, sino también el cine en la pintura. Claro, eso del cine en la pintura costaba más trabajo porque normalmente los artistas, los intelectuales, a pesar de que al principio nosotros vamos a ver aquí algunas películas en las que han colaborado auténticos intelectuales del momento, pero es cierto que el cine se tomaba como esa atracción de barracón, como esa atracción de feria, porque realmente las películas de breve duración, de ocho minutos, de diez minutos o de menos, se ponían a lo mejor como descanso de unas varietés en donde había luchado el forzudo con el canguro y después venía alguna cupletista a cantar algún cuplepícaro y por el medio se ponía el cine. Entonces, claro, tenemos que llegar a los inquietos vanguardistas, tenemos que llegar a los artistas más preocupados por la novedad, por la renovación, para entonces darnos cuenta cómo el cine se está metiendo, está recalando en su pintura y recalando de una manera perfectamente clara, que queda perfectamente evidenciada, porque están viendo las posibilidades que pueden extraer, de analizar, de apoyar esas pinturas suyas en esas novedades. Como digo, en este tema de la influencia de la pintura en el cine, pues yo mismo he trabajado también bastante en distintos artículos, pero el primer artículo que yo conozco aquí en España se publicó en el boletín del Museo del Prado, que fue Teresa Posada Cubisa, una interrelación entre escenas, momentos de la Corazado Potemkin y Picasso, y la obra de Picasso, la obra del Guernica y otras obras de Picasso. Es cierto que luego se han hecho ya estudios mucho más completos, yo me he dedicado fundamentalmente al tema de los mitos, de los mitos que se van desarrollando también, y después pondremos algún… después, al final de la conferencia, pondremos algunas diapositivas en las cuales vamos a ver esa influencia o esa relación perfectamente más clara. Tenemos también, se han escrito dos tesis doctorales, una de Ramón Moreno Cantero, que se leyó en Valladolid, y otra de Carlos Sala González, que se leyó en Murcia y fue dirigida por mí mismo. Entonces, ese tema ya también está muy en auge cómo el cine se ha ido introduciendo en el mundo de la pintura. Lo que es cierto es que este cuadro, esa conversación con el conservador de pintura del siglo XIX, fue el Flevit Super Island, de Enrique Simonet, de 1892, pues, me llevó a plantearnos, vamos a ver si ponemos o hacemos una revisión sobre ese cine que se estaba haciendo, no en ese momento, porque, como digo, todavía no, se había empezado a hacer, en 1892, pero que se iba a empezar a hacer de inmediato. Aquí vemos, entonces, el cuadro y en año 95, pues, vemos esas pequeñas, esas cortas películas de los hermanos Lumié que se están estrenando y que, pues, causaban el asombro de la concurrencia. La salida de los obreros de la fábrica, tenemos aquí, pero aquí, pues, he traído también la que asustó tremendamente a la concurrencia e hizo que muchos de ellos salieran de la sala despavoridos, porque el tren los iba a pillar. O sea, la llegada a un tren, de la llegada de un tren a una estación y la subida y la bajada de los viajeros. Bien, es cierto que, aunque tampoco vamos a entrar ahora en la historia del cine, porque sería muy largo, se daría para, no una, sino varias otras conferencias, es cierto que esto venía precedido de muchos estudios que se habían hecho, de muchos trabajos y sería, pues, muy injusto no reconocerle a Emilio Reino, el dibujante de las pantomimas luminosas, no reconocerle como uno de los primeros, uno de los que dio el paso descomponiendo el movimiento del dibujo y luego componiendo ese movimiento a base de robarlo en una máquina y recomponerlo de tal forma que lo hiciera vivir. He traído también, pues, uno de sus dibujos animados, el pobre Pierrot, que sería como un dibujo animado de los primeros que se han hecho en la historia, uno de los primeros dibujos animados de la historia. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Ah, perdón, es que es un anuncio que se ha colado. Eso son cosas de… Bueno, y entonces aquí tenemos el dibujo animado, el cine, hecho, pues, dibujo a dibujo, película perforada, que esa película, pues, luego va pasando y al iluminarla en el interior de la máquina, pues, se proyecta y se consigue. Incluso vamos a ver, pues, unos pequeños trucos que él también hace. Fueron muchos los que propuso, muchos de estos dibujitos, muchos de estos teatros teatro animado, como le llamaba, o pantomimas luminosas. La puerta se abre, entra el Pierrot y, bueno, vamos a dejarlo aquí porque tenemos mucho que ofrecer por aquí. Tenemos mucho todavía. Bueno, pero claro, el que fue absolutamente fuera de serie en el sentido de ir avanzando en el lenguaje cinematográfico, ese lenguaje que iba a ser completamente distinto a… Ahora, como ya no doy clase, me cuesta más trabajo. Tenemos a Georges Méliès, Méliès, que con sus películas también muy cortas, pero fue haciendo esos inventos que fueron ampliando el lenguaje cinematográfico. La aparición, la desaparición simultánea. Vamos a ver también un poquito de película suya. En este caso, aquí tenemos ese niño que le acaban de leer un cuento que su haya lo acuesta a dormir. Y entonces, bueno, pues vamos a ver cómo ahora le aparece un ángel. Estas cosas que sorprendían tanto en estos momentos. Aparece un ángel que es una cosa muy sencilla, que es un truco conseguido a base de lo que se dice el paso de manivela, que en este caso aparece en figura transparente. El paso de manivela puro sería aparición en opaco, se aparece en figura transparente y lo va a llevar al mundo de los juguetes. O sea que el Toys Arash, no, el Toys Arash no, como se llamaba la película esa de los Toys, se inventó ya por Méliès en 1900, que estamos haciendo este tipo de cine. Por supuesto, Méliès es mucho más conocido por el viaje a la luna, pero estas películas vemos cómo se abren las flores, cómo surgen las hadas de dentro de las flores, cómo hacen una danza con el niño. Todo esto, además, hemos de pensar que estaba coloreado, eso estaba coloreado fotograma a fotograma. En un principio se coloreaba fotograma a fotograma. Entonces, la fantasía era ciertamente inmensa. Vamos a cerrarlo y ponemos el famoso viaje a la luna, un fotograma solamente de ese famoso viaje a la luna, coloreado para que se den cuenta de cómo se veían de otra manera completamente diferente. El momento en que el cohete tripulado se estrella contra el ojo de la luna y lo expresa así. Bueno, también no solamente era Méliès, sino que había otra serie de cineastas que les interesaba mucho el truco, el avance del lenguaje, el sorprender. ¿Por qué? Pues porque aquellas películas primeras que se habían hecho de salida de obreros, de salida de la Basílica del Pilar, que fue una de las primeras películas también que se hizo aquí en España y que se rodó en España, esas salidas de obreros, esas llegadas de trenes, etcétera, pues llegaba a aburrir. Entonces, buscaban el sorprender al público y así como Méliès, pues de pronto rodaba una película en donde un hombre perdía la cabeza y la cabeza estaba encima de una mesa y se la colocaba, etcétera, pues también fue muy importante un español, segundo de Chomón, que luego lo citaremos otra vez, porque trabajó también con Pastrón en Cabiria y fue muy importante también la escuela de Brighton, en donde Williamson, por ejemplo, pues rueda este gran bocado o gran trago, que sería la traducción, de Big Slalom, en el cual ahora he querido hacer un poco, con lo que permite el ordenador, he querido hacer un poco parte de la sorpresa de lo que tenía este fotograma. Realmente esta película es una persona que está ante la cámara y la cámara se va acercando a ella, simplemente es un movimiento de cámara, la cámara se va acercando a ella y cuando va llegando, llega al primer plano, se ve el primer plano y cuando va llegando al primer plano, que es su boca, la boca, entonces esa boca se abre y se traga a la cámara y es el negro perfecto. Entonces, claro, eso era ciertamente algo muy interesante, algo muy impactante, que en ese momento pues tampoco se sabía exactamente, pasa como con los trucos de magia, cómo se hacen, bueno, pues el caso es que se ha hecho y ahí está, etcétera. Bueno, y vamos a ver ahora también unos fotogramas de esta, pondremos luego unos trocitos de película, de la primera película, largometraje que se hizo en 1903 sobre la vida de Jesucristo, fue realizada por Ferdinand Seca o Checa y duró 44 minutos, era una película que duraba 44 minutos, que ya era un tiempo realmente pues largo, era ya muy importante. Entonces, el Checa dividió esta película de Jesucristo en varias escenas, ahora luego la veremos puesta, pero ahora simplemente le pongo estos fotogramas para que se den cuenta de cómo desde el principio también se utilizaba otra cosa, los virados y los coloreados a mano, luego también fueron coloreados a base de tricomía, pero eso es otra cuestión, ¿no? O sea, los virados desde el principio, porque se hacía también en la fotografía, antes de hacerlo con el cine, de tal forma que se viraban las fotografías en tonos azulados, tonos azulados, tonos rojizos o sepia, tonos crema, eran los virados más usados, incluso tonos verdosos. Entonces, aquí tenemos esta escena de la transfiguración en la cual pues estamos viendo un virado coloreado hacia un tono pues malva, rojizo malva, y luego el coloreado, el coloreado a mano de las túnicas de los apóstoles o de el halo del mismo Jesucristo. Igual sucede con esta escena de la anunciación, la misma película, la misma película en la cual pues se ha hecho también el coloreado a mano de la vestimenta de la virgen, el ángel, las alas, la corona, etcétera. Y, igualmente, con el sueño de José o la aparición del ángel a José, que tenemos aquí arrodillado ante el mismo ángel, en estos tres casos se ha utilizado el virado, pero fíjense que el decorado prácticamente es el mismo, solamente cambia, esto lo veremos luego, solamente cambia que se colocan unas cortinas, que se dejará el espacio abierto para que se vea el fondo. En fin, son rodajes bastante sumarios, rodajes bastante sumarios que se hacen más vistosos a base de, como digo, el coloreado, el virado, etcétera, etcétera. Bien, esto es una película de ya en 1916. Es una película en la cual el cine había avanzado mucho. Ya veremos cómo, antes de esto, se había hecho Covadis, se había hecho Cabiria, se había hecho películas en América utilizando perfectamente el lenguaje cinematográfico, ya perfectamente, pero esas películas italianas, estas películas europeas, están más aferradas a ese mundo del arte, a ese mundo de las artes plásticas, de la cultura, ese mundo que pensaremos más culto también, ¿no? Y, por lo tanto, pues, este Julio Antamoro, cuando hace Cristus, va separando las distintas partes de la película con unas representaciones de cuadro plástico que se dice en teatro y también en cine, en las cuales reproduce un cuadro importante, un cuadro importante de la historia de la pintura. Así, por ejemplo, pues, en la Anunciación vemos que tiene claramente en mente la Anunciación de Frangélico, concretamente la que tenemos aquí en el Museo del Prado. ¡Ay, perdón! Y en la Última Cena, en la Última Cena, tiene también la Última Cena de Leonardo, que tenemos aquí perfectamente representada. Traigo ahora, esta la he puesto simplemente para recordar cómo la Última Cena de Leonardo sirve en el cine y en la fotografía y en la cultura pop, sirve muchísimas veces de referencia, pero siempre de una manera irreverente, de una manera irreverente. Tenemos, por ejemplo, esta de Viridiana, la de 1961, la película de Buñuel, en la cual, como saben, Viridiana, pues, invita a unos pobres a la casa de su protector, cuando no están, quiere hacer caridad con ellos, y los pobres, bueno, pues, montan allí un jaleo, una orgía que rompen todo el salón, etcétera, etcétera. Y, además, antes de eso, cuando pone la mesa, se sienta en la mesa, y Buñuel, que era, según decía él, ateo por la gracia de Dios, pues, entonces, hace esta burla de la Última Cena de Leonardo. Aquí tenemos delante a los lagaos haciéndoles una foto. No sé si han visto la película, si conocen la película, con lo cual la burla es todavía más fuerte, pero una foto no con cámara fotográfica, sino levantándose la falda. Bien, se ha hecho la Última Cena, como he dicho también en el mundo pop, la figura de Jesucristo, se ha puesto a Marilyn, se ha puesto a Luis Presley, etcétera. Es cierto que también esa incidencia de pintura en cine, que es un poco lo que estamos viendo ahora mismo, pintura en cine, la podemos ver de una manera casi ad literem, al pie de la letra. Por ejemplo, hay algunos cineastas, y yo he traído el ejemplo, el caso de Derey Jarman, y su película Caravaggio, de 1986, en la cual tiene mucho cuidado en elegir perfectamente bien todos los personajes, el elenco protagonista, para que se parezcan a los cuadros de Caravaggio. Pero no solamente eso, sino que también pone a Caravaggio a pintar sus cuadros, lógicamente, y los cuadros los esterifica de esta manera, como estamos viendo aquí, en el concierto, arriba tenemos el concierto, el de la película, abajo tenemos el concierto, el Caravaggio, o, por ejemplo, la Magdalena, la Magdalena que coloca también a su actriz, a su protagonista, en la forma y manera, en la postura que tiene la Magdalena pintada por él. Pero, qué curioso, esto yo siempre lo he dicho en mis clases, y hay por aquí algún alumno que lo recordará, Derey Jarman pone la Magdalena en una visión frontal, y sin embargo Caravaggio, quién nos lo iba a decir, parece que conocía el cine, porque la pone en un picado. El picado es cuando la cámara se pone más alta que la cabeza de la persona a la cual se está tomando, eso es un picado, ¿no? Y, claro, el picado achanta a la persona la estrella contra el suelo, la empequeñece, la humilla, mientras que el contrapicado es el contrario. Si pongo la cámara en las rodillas de la persona y esa persona está de pie, pues, inmediatamente esa persona me va a salir agigantada, me va a salir mucho más subrayada. Bien. Pues, es curioso que Derey Jarman, un cineasta, pues, le coloca la cámara enfrente y no se da cuenta o desecha esa oportunidad de Caravaggio de ponerla en picado, que iba a conocer, por supuesto, Caravaggio el cine, ni loco, ¿no? Pero es cierto que ese cuadro de Caravaggio siempre recuerda un picado y siempre recuerda esa idea de hundir a la figura contra el suelo, de alguna manera para humillarla, que es lo que intenta hacer con María Maddalena o María Maddalena intenta hacer consigo misma. Bueno, pero no solamente es eso, sino que también vemos como el realizador, Jarman, utiliza los fondos, los colores, la iluminación, la vestimenta, todo, o sea, todo. Es un film totalmente caravallesco. Incluso el anuncio de la película, que lo tenemos aquí, él lo hace con el cesto con la canasta de frutas, o sea, el niño con la canasta de frutas de Caravaggio, y vemos como su protagonista también tiene bastante parecido con los protagonistas de Caravaggio. Muy distinto, sin embargo, y esto es más cine, esto diríamos, esto es más cine desde el punto de vista más exacto, es el Rembrandt de Alexander Korda, una película absolutamente soberbia, extraordinaria, si permiten que les diga mi opinión, muchísimo mejor que el Caravaggio de Lechardman. Bueno, y Alexander Korda, pues, por ejemplo, la película es en blanco y negro, pero, por ejemplo, todos los que veamos esta película desde el principio sabemos los colores, los tonos, las tonalidades con las que pinta Rembrandt, porque hay una primera escena en donde está en un comercio comprando los pigmentos y está pidiendo los pigmentos que él va a usar siempre en su pintura. O sea, que de una manera muy inteligente, muy cinematográfica, por el diálogo, por la imagen, de conseguirlo. Bueno, aquí tenemos simplemente una escena en la cual, pues, está mostrando la ronda de noche a los que le han encargado el cuadro y, como saben muy bien, pues, están riéndose estrepitosamente porque, y, bueno, además indignados, indignados porque no les gusta nada del cuadro, en fin, por una serie de razones que no toca aquí explicar. Sí es cierto que Rembrandt lo interpreta a Lautón, Charles Lautón, y que lo hace maravillosamente y que, bueno, pues, hay ciertamente un paralelismo entre lo que él aporta y lo que el maquillador le va dando. Bueno, también es cierto que algunas veces la pintura consigue unos aciertos tan importantes que esos aciertos sirven y se utilizan no solamente en el cine, sino en otros muchos vehículos o con otros muchos vehículos, porque, claro, la locura de Juana la Loca, el transporte del féretro de Felipe el Hermoso por los campos de Castilla, no se pueden imaginar de otra manera que como los imaginó Francisco Padilla en el año 1877. Aquí no hay nada de cine, por supuesto, mucho antes, pero esto es ciertamente un acierto, es un acierto total. Y, claro, pues, cuando Aurora Bautista hace su locura, bueno, Juan de Orduña dirige a Aurora Bautista en su locura de amor, pues, por supuesto, se está reproduciendo ese cuadro de Pradilla porque es el que ha entrado en la memoria gráfica popular y, por supuesto, otra cosa sería incomprensible, ¿no? Igualmente, se ha vuelto a utilizar hace nada en la Corona Partida, en la película que se realizó sobre también Juana la Loca después o aprovechando aprovechando y después o después y aprovechando el éxito de la serie Isabel. Igualmente, la toma de Granada la hemos visto en la serie Isabel exactamente igual, tal y como la rendición de Granada, tal y como la ideó, tal y como la inventó otra vez Pradilla en 1882. Vamos a ver si se abre bien porque este daba problemas, pero vamos a ver si se abre y si no lo pasamos. Es para que vean cómo en el se hizo exactamente igual se hizo exactamente igual en el vamos a bajar un poquito aquí se hizo exactamente igual en la serie Isabel prácticamente, claro, es lo mismo es un momento, son unos segundos, enseguida empezará a hablar Fernando, el rey Fernando, pero el caso es que se mueve, pero el caso es que otra vez el cuadro, la pintura, esa pintura de historia que como como he dicho pues se lee minuciosamente en su momento tiene todos los ingredientes y todos los elementos que tiene que tener porque el pintor es un erudito, se ha formado previamente, pues se repite igual. Y qué decir de la muerte de Isabel la Católica de Eduardo Rosales, exactamente lo mismo, pintada en el año 1864 y cómo sirve también, aunque se eliminen algunos personajes, pero cómo sirve también de base a la película, a la serie de televisión Isabel. Bueno, y entonces llegamos a este Flevit Super Island de Simonet y entonces en él ciertamente vemos que sí, que efectivamente hay una serie de elementos de cualidades, de características que nos están hablando de ese cine que está a punto de salir. Entre otras cosas, veamos, por ejemplo, la precisión, la fuerza con que se ha pintado esa Jerusalén ahí al fondo, ese elemento arqueologista extraordinario con la puerta dorada en primer plano, una Jerusalén inexistente, pero que el pintor ciertamente ha sabido captar y sobre todo también, bueno, esto es importante porque, claro, está dando esas bases al mundo que vendrá después de contar, de narrar historias, ese mundo del cine que contará historias, que será su labor más importante, pero al mismo tiempo veamos también cómo el grupo importante o los grupos importantes, Jesús y sus apóstoles quedan en la parte anterior del cuadro, quedan en sombra y, porque, claro, estamos en un ocaso, en un crepúsculo y la ciudad iluminada al fondo crea una profundidad de campo que, ciertamente, esa profundidad de campo es lo que está buscando Lumière o los hermanos Lumière desde que hace llegar el tren desde el fondo hacia adelante o desde que hace salir a los obreros, profundidad de campo que en el mundo del cine es algo fundamental, es algo importantísimo, pero que no se consigue de inmediato, de tal forma que nosotros vamos a ver muchas películas primeras, esa, por ejemplo, de la pasión y vida de pasión de nuestro señor Jesucristo de Seca, en la cual los personajes van a moverse o en diagonal, un poquito un diagonal, o van a moverse como en el teatro, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, un poco hacia atrás, un poco adelante, pero esa profundidad de campo que tenemos aquí que se pierde en la lejanía, esto será propio del mundo cinematográfico y esto es lo que aquí está mejor conseguido. Esa ciudad, vuelvo a decir, concebida como una Jerusalén celeste por esa iluminación y por los elementos que se están reproduciendo de ellas y, por otra parte, esa profundidad de campo de campo que estamos diciendo que está llenando absolutamente el cuadro. Por otra parte, también, la secuencia cinematográfica, o sea, estamos en un momento, antes ha habido otro, después, inmediatamente, habrá otro. Esto, el llanto, yo lo he traído, dice, a, si en este día conocieras también tú lo que sería para la paz, pero ahora está escondido a tus ojos, porque vendrán días sobre ti y tus enemigos te circunvalarán con un vallado y te cercarán en derredor y te estrecharán de todas partes. Derribarán por tierra a ti y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo en que has sido visitada. Esto es el lamento de Jesucristo sobre esa ciudad de la cual no va a quedar piedra sobre piedra. Es un fragmento del Evangelio de San Lucas, 19, 42, 44. Pero Simonet no solamente es en el Flevit Super Island, aquí tenemos el autorretrato de Simonet que estuvo expuesto aquí en el Museo del Prado. Ciertamente el pintor es extraordinario, para mí fue un descubrimiento, o sea, reconozco que el siglo XIX, aunque he hecho algunas cositas de algunos autores concretos, pero no es muy fuerte, pero ciertamente a mí me pareció un pintor absolutamente extraordinario por este y además por esta otra, que este les voy a confesar que este ha sido un cuadro que desde mi niñez me ha perturbado y digo desde mi niñez porque era una lámina que tenía mi abuelo en su despacho colocadita encima del escritorio y ciertamente a mí realmente me perturbaba, era una cosa claro ver esta señora desnuda con el corazón en la mano y tenía corazón, se llama el cuadro. Bien, pero lo que interesa es también esa profundidad de campo que se ha conseguido con el escorzo, un escorzo muy delicado de la prostituta, de esta mujer de la calle que haciéndole la eustosia pues el doctor ha sacado el corazón y se sorprende de que tuviera corazón y luego cómo continúa de esa manera también hacia el fondo con ese visillo transparente, esa ventana y esas botellas que quedan ahí recortadas con los líquidos correspondientes de la eustosia de tal forma que ciertamente el artista pues ha conseguido esos efectos cinematográficos que como digo tardarán en llegar, pero es que luego viendo otra serie de obras de Simonet por ejemplo este el quite a mí también me asombró porque otra vez volvemos a traer a la parte delantera a la parte principal del cuadro volvemos a traer los personajes en sombra mientras que al fondo para dar esa profundidad de campo para que quede perfectamente visible todas esas esos personajes que quedan por el fondo y sobre todo ese público que está en las gradas al fondo se queda esto lo vamos a ver en Cuobadis en Cuobadis tiene también mucho cuando están en el circo en el circo las escenas del circo que son estupendas realmente para ser rodadas para haber sido rodadas cuando fueron rodadas escenas del circo pero también tiene como los leones salen desde primer plano y se van hacia el fondo como los cristianos los sacan desde el primer plano y se van hacia el fondo para crear esa profundidad de campo que estamos diciendo bien y bueno pues otro ejemplo extraordinario también la decapitación de San Pablo de 1867 de la catedral de Málaga en la cual con la iluminación exactamente la iluminación en este caso pues una iluminación natural que es la que está recibiendo San Pablo y una iluminación prodigiosa que es la que tiene en la cabeza con la iluminación está creando también los espacios y la profundidad al igual que sucede con la campana de Huesca casado de Larisal que también tenemos exactamente los espectadores al fondo delante todas las cabezas y la cabeza protagonista pendiendo de la cuerda bien vamos entonces a ver ahora un trocito de esta película que estamos diciendo la vida y pasión de Jesucristo de 1903 de Ferdinand Checa que realmente no aporta mucho no aporta mucho al lenguaje cinematográfico pero si sabe recoger todo lo que se había hecho anteriormente voy a poner simplemente unas primero unos fotogramas y luego un trozo para verla en proyección tenemos la anunciación ya lo hemos visto antes el sueño de José y la adultera estos tres los he elegido para darnos cuenta de como el mismo decorado sirve para varias escenas yo he traído tres pero se repite en más escenas se dan cuenta que son los mismos pilares los mismos pilares y van dejando los espacios que debidamente o los dejan abiertos o los van cubriendo con cortinas o con paneles o lo que sea y en la adultera pues exactamente también los dejan abiertos y queda al fondo un telón pintado estamos hablando de decorados muy sumarios de telones pintados como sucede en el teatro es una cosa muy teatral una película muy teatral en la cual como digo si se van a intentar usar los los trucos vamos a llamarle así porque así les llamamos que se han ido descubriendo en el momento fotogramas coloreados esto sería el el nacimiento la cueva del nacimiento y vamos a ver un poquito de perdón es que me parece no vamos a ir atrás porque atrás me parece que había ya un así aquí vamos a ver esto que es el principio despistado bueno entonces aquí tenemos pasión y muerte de Cristo la anunciación está compuesta por 32 tablas que se llama entonces 32 tablas 32 episodios y esos 32 episodios van pues precedidos por unos por unos intertítulos entonces han visto como la María ha entrado en la estancia desde el fondo ese telón pintado que hay al fondo ahora aparece el ángel por eso digo eso se están utilizando los trucos que en ese momento pues ya por por melié fundamentalmente se han puesto ya de moda y vamos es algo que que todo el mundo está realizando y desaparece ya digo es bastante más sencillo el paso de manivela que aparece en opaco y desaparece en opaco y esto que va haciéndolo en transparente es un poquito un poquito más complicado porque hay que cambiar la luz según se está rodando pero igual es esto pues la llegada a Belén entonces son decorados de teatro decorados de cartón piedra exactamente personajes en ese movimiento en diagonal del fondo o sea estamos viendo el tren seguimos viendo el tren y seguimos viendo a los obreros que salen de la fábrica ahora se queda todo sin nadie y entonces ya entran Jesús y María que van buscando la posada que he mirado para atrás a ver si se veía bien yo sé que se ve un poquito borroso pero claro son las copias que hay disponibles esta es la estrella entonces aquí vamos a ver un virado en azul esos virados que estamos diciendo que son tan importantes y que luego pues yo lo he relacionado y lo mantengo esa relación con la etapa azul de Picasso o sea que esto por supuesto tenía su acompañamiento musical pero hay algunos que vienen mudos otros si vienen con música por ejemplo Cabiria viene con música bueno aquí tenemos el virado azul todavía más más claro bien y vamos a seguir porque veo que está pasando el tiempo muy rápido demasiado rápido y aquí vamos a ver ahora un poquito del final ya saben estamos en el entierro los ángeles aparecen y ahora vamos a ver la salida de Jesucristo son películas que ahora se ven y a lo mejor pues parecen hasta un poco los recursos que se hacen hasta un poco grotescos pero en el momento lógicamente era muy muy impactante las marías yo digo que son 32 tablas entonces cada una es todo muy teatral muy curioso es una un plano que esto no lo no lo voy a poner porque tendría que buscarlo pero si es interesante un inserto que hay en 1903 un inserto que hay de la Verónica o sea en el camino del Carvario llega un momento en que se acerca tal y como estamos viendo todo así muy parecido se acerca con el paño y entonces hay un momento se corta se ve el inserto de la Verónica moviéndose y vuelve a cortar y sigue otra vez la acción esto es algo también que es interesante como desarrollo del lenguaje cinematográfico bien de esta película luego se rodará en 1907 se rodará otra versión y en este caso está seca pero con segundo de Somón ese segundo de Somón turolense es español que ciertamente tuvo una gran importancia también en el cine no en España porque en España no hizo tanto pero sí en producciones extranjeras bien por el medio de esto o ahora tal y como lo estamos siguiendo se crea en París en 1907 algo que va a ser importante que es la sociedad productora del Phil Dart es una sociedad creada por unos banqueros que tienen el dinero y los hermanos Lafitte que tienen la voluntad y son cultos y quieren hacer unas películas irreprochables en el sentido de lo que es la justeza histórica lo que es la decoración lo que es la interpretación o sea que sean admitidas por los intelectuales que los intelectuales no les puedan poner pega ¿no? entonces curiosamente esta estas películas tampoco satisfacieron a los a los intelectuales pero es cierto que supusieron un parón en el desarrollo del lenguaje cinematográfico porque son absolutamente teatrales y son absolutamente falsas ficticias ¿no? he traído solamente un par de ellas el asesinato del duque de Guisa que es realizada por Calmet y Bargui pero fíjense que el director artístico es Lavedan Henri Lavedan no Pierre Lavedan sino Henri Lavedan la música de Saint-Cen y bueno la producción de esos hermanos Lafitte que hemos dicho y actores directores escenógrafos etcétera de la comedia francesa este sería el cartel y este sería el duque de Guisa un retrato de él para que nos demos cuenta como efectivamente ese duque de Guisa lo eligen de tal forma y lo y lo caracterizan de tal forma que sea pero fíjense ya en esta en esta en este fotograma lo que realmente las los fondos de decorado están recordándonos al teatro y la acción misma está decorándonos al teatro y vamos a ver ahora este es el momento de la muerte vamos a ver un trocito de ese duque de Guisa Enrique de Lorena al cual su amada le está avisando que le está avisando de que su amada esta marquesa de Nueva Mutie le está avisando de que el rey conspira contra él y lo quiere matar miren el escenario colocado en diagonal no está totalmente frontal como sería en el teatro sino en diagonal y los movimientos de entrada y salida por una puerta y por otra también en diagonal de tal forma que como digo los objetos las piezas que están colocadas ahí en el escenario son extraordinarias la caracterización seguramente la interpretación también aunque claro la interpretación ahora mismo nos parece pues absolutamente forzada horrorosa terrible pero en aquel momento era pues lo que hacían los actores de la comedia francesa y bueno vamos a pasar aquí ya un poquito más al final para el asesinato como tal del duque de guisa la película que supuso un hito en este sentido el film d'art el film d'art pero al mismo tiempo esta asociación o esta société fue un parón en la evolución bien es interesante también es interesante también el beso de Judas fíjense que son los mismos Armand Burg y André Calmet con el rey Lavedan y este beso de Judas interpretado también por esos mismos actores con ese mismo cuidado no he traído películas sino simplemente fotogramas todo muy teatral incluso pues con escenas muy impactantes como es este Judas ahorcado con el cuervo que le está comiendo los ojos supone realmente pues pues un retroceso como digo bien he traído una americana una película americana que es From the Major to the Cross esta es desde el pesebre a la cruz y es una película que se hace en 1912 tiene una duración de 71 minutos y esta es interesante porque es una película que se rueda totalmente en Palestina y en Egipto se estrenó en todo el mundo tuvo un éxito extraordinario y aquí pues por ejemplo ya las aquí las las anunciaciones aquí las anunciaciones ya no son con ángel que aparece vamos a andar un poquito con ángel que aparece de manera así misteriosa y tal sino que son con luz y solamente digo las anunciaciones porque es la anunciación a María y luego también el sueño de José unido a los dos entonces las dos se hacen de esta manera y es realmente es importante porque ya digo que los escenarios son escenarios naturales cualquiera que cualquiera que nos pongamos vemos ya como ha variado mucho la la forma de concebir el cine ya los actores se consiguen primeros planos se consiguen planos completos gracias a la aproximación del actor a la cámara los virados siguen existiendo claro los escenarios naturales son muy importantes en este sentido pero como veo ya que vamos avanzando mucho en el tiempo vamos a ir un poquito más rápido y porque quiero ponerles un poquito de cuovadis y de sobre todo de cabiría que es de la innovación iconográfica que supone estos fotogramas de front de manchester dos de cross por ejemplo la última cena en un triclinium aquí para nada están mirando a leonardo ni nada por el estilo en un triclinium o por ejemplo la flagelación ahí lo tenemos a jesucristo en la columna alta entrada de en el domingo de ramos y la cruz y luego claro el calvario que siempre siempre nos recuerda en distintas tomas en la mayoría de esas películas es curioso que nos recuerda muchísimo a Manteña el calvario de Manteña se ve que es el calvario que afecta más fuertemente a los a los cineastas también está este Cristus que es una película que se rueda también en el 16 y en ella lo que estamos viendo es no voy a ponerla lo que estamos viendo es la representación como hemos visto antes anteriormente de esas Cristus se rueda toda en Egipto aparte de de los distintos cuadros que se van colocando como base y como separación de las escenas ya el cine está bastante más conseguido bueno claro y esto porque es claro es que los pintores reflejan yo he traído ahora otra vez otro guiño a la pintura los pintores fíjense que reflejan en sus interiores perfectamente bien a la perfección lo que es un interior romano lo que es un interior clásico esto se va a ver muy bien ahora cuando en los interiores de Cuobadís o en los interiores de 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 la la capturen los la capturen los enemigos entonces este cuadro de Germán Hernández Amores que se llama la madre de los gracos ahí no sé si se verá bien si se ve muy bien en la pantalla tenemos las pinturas en la casa Patricia tenemos la columna jónica la escultura la mesa etcétera qué decir de este otro está pintado en 1857 qué decir de este otro de perdón en 1853 en 1857 es este otro Sócrates repitiendo alcibiades porque ha pasado la noche en casa de una prostituta este Germán Hernández Amores pintor que realmente hizo muchísimo cuadro de 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 religioso y pintor murciano que se forma en Roma pero que lo vengo a decir porque sus contemporáneos dicen que no había en Madrid una biblioteca más importante ni más rica o sea es un pintor que su discurso de ingreso lo dio sobre la industria del antiguo Egipto entonces claro conocía perfectamente bien toda la no solamente la arquitectura en esta casa con su patio columnado sino además los elementos los objetos el mobiliario no olvidemos que en la segunda mitad del siglo XVIII ya las excavaciones del culano estaban realmente muy adelantadas y en el siglo XIX se divulgó por lámina por dibujo todos esos objetos de las excavaciones del culano entonces esto se ve muy bien en el Cuobadis Cuobadis que es una una versión que me parece excelente esta versión me parece excelente a pesar de que a mí también pues claro como es una versión que ves desde niño me pareció maravillosa la de Mervyn Legua o Leroy la interpretada por Robert Taylor y Deborah Kerr magnífica y por supuesto con ese Nerón extraordinario que era Peter Ustinov bueno pues este es un Cuobadis también que está perfectamente interpretado desde el punto de vista de la conexión con el mundo clásico y desde el punto de vista de la novela es mucho más fiel a la novela la novela por ejemplo pues aquí tenemos una una demostración porque en la novela Ligia la protagonista aparece atada sobre los lomos del toro y Ursus tiene que tiene que rescatarla matar al toro y rescatarla entonces esa novela de Sienkiewicz el polaco Sienkiewicz además hacía de Ligia era morena recuerdo y Eunice era rubia aquí aunque en este cartel la veamos rubia pero no en la película es morena sin embargo luego la que se hizo en el año 56 Deborah Kerr era rubia o sea quiero decir que había una serie de detalles que era mucho más fiel esta película a la a la original a la novela original bien aquí voy a poner entonces un poquito porque si merece la pena a ver si este es el encuentro de Marco Vinicio y Petronio esta es Eunice enamoradísima y Eunice que besa al el busto de Petronio esto es la novela y eso está en todas las películas pero claro los interiores los decorados el interior son realmente extraordinarios por aquí por aquí tenemos el incendio vamos a poner un poquito del incendio de Roma el incendio los leones los leones que están en el circo los leones impacientes están oliendo la carne quemada los cristianos son detenidos son arrestados y luego ya entramos en ese momento del circo como ven los virados seguían siendo muy importantes en este momento las escenas del circo el circo extraordinario la representación son decorados con volumen ya no son telones dénse cuenta los cristianos se les ha llevado hasta allí los leones van a salir también siguiendo esa misma dirección incluso aquí se ven también las que la película del 56 lo omite las antorchas humanas ese otro martirio a los cristianos que era que fueran quemados y aquí tenemos el rescate un poquito más atrás el rescate de de ligia de los de los lomos del toro por parte de 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 ursus claro eran los dos momentos clave de la de la película por eso son los dos carteles que he puesto uno del incendio y otro de y otro de de la de la lucha contra el toro bien entonces vamos a pasar ahora ya por último a cabiria bueno aquí hay una serie de fotogramas se ven mucho mejor los fotogramas pero claro el cine es para ver los movimientos ahí tenemos una ligia con la esclava cristiana tenemos el circo la lucha de gladiadores ursus esperando la salida del toro los leones hacia los cristianos ursus con ligia rescatada bueno y llegamos a cabiria cabiria fue estrenada en 1914 y fue dirigida por por pastrone Giovanni pastrone y como digo el ayudante de dirección fue aquí en este caso segundo de chamón el el texto era o el guión fue retocado por danuncio o sea que era una obra que tenía pues bastantes cualidades como para convertirse ciertamente en un hito cinematográfico piensen que cabiria en los primeros momentos de exhibición duraba 200 minutos después o sea se pasaba en se pasaba en en no en 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 distintos distintas tardes y tal para en fin hacerla más llevadera después cabiria ha tenido una serie de revisiones y entonces se ha ido cortando aligerando el metraje hasta dejarla en 140 minutos pero bueno el hecho es que esta cabiria que vamos a aquí tienen pues el quizás la escena más impactante que es el momento en donde los las 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 niñas las las muchachas son inmoladas ante ante el dios de los el dios de los de los de los de los que le han raptado se me ha ido ahora como se llama caramba son el dios Moloch el dios Moloch caramba están ahí inmoladas ante el dios Moloch por esos cartagineses que han raptado a cabiria cabiria es una es una niña que vive en Sicilia entonces por una erupción del volcán se se queda sin familia pero la el haya se escapa con ella y luego pues son son raptadas por los cartagineses aquí tenemos entonces ese momento y ahora volveremos a poner el principio aquí tenemos cabiria y la firma de Gabriel de Anuncio 1913 esto 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 fosco es el 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 sedónimo con que que utilizaba Pastroni ya la estamos en una en los interiores perfectamente creíbles aunque a veces bueno pues pues abunden o abusen o abusen de una serie de elementos que a lo mejor quedan un poco extemporáneos pero lo cierto es que son absolutamente creíbles vamos a irnos a a los momentos que son aquí el 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 16 bueno aquí tenemos el 16 lo dejo para que lo lean y la impactante aparición la impactante aparición de de ese dios Moloch del templo de del templo del dios Moloch y el sumo sacerdote aquí tenemos el sumo sacerdote que es el que va guiando las simulaciones entonces se abre el pecho se le mete una jovencita y así ese era el destino de Caviria ese hubiera sido el destino de Caviria a no ser que hubiese sido que no hubiese sido rescatada por 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 el romano Axila Fluvio Axila ha ayudado ayudado por el coloso maciste Caviria al final pues escapa de este momento pero luego vuelve a ser otra vez hecha prisionera vuelven a separarse Fluvio Axila y su criado y su criado maciste vuelven otra vez a encontrarse en fin como digo es una película muy larga con muchas aventuras hasta que por fin pues cae Cartago y tras la caída de Cartago ya por fin pueden encontrarse uno y otro esto tenía que tener música porque esto esto tiene música esto tenía música y además es importante porque este cántico está en relación con la acción que está sucediendo antes se ha oído con música pero no sé qué ha pasado no sé si alguien está por aquí el técnico pero que no quiero pasarme más tiempo que está en silencio ah bueno claro pero es que yo en mi pendrive lo tenía con la música bueno entonces vamos a ver el el minuto 22 que es el el del rescate eso es maciste rescata a Cabiria que iba derecha a ser víctima a ser devorada por el dios Moloc luego ya saben que hubo pues todas estas películas del principio de la historia del cine tuvieron muchísimas muchísimas consecuencias porque recordarán esas películas de maciste maciste el coloso maciste hubo muchísimas de maciste lo tenemos aquí en esta Cabiria y ahí tenemos a Fulvio con con la niña bueno ya para terminar voy a pasar muy rápidamente muy rápidamente esto ya muy rápidamente como bueno Cabiria por supuesto fue importantísimo para que Griffith pues rodara esa esa parte de Babilonia en intolerancia y aquí tenemos los decorados de Griffith en América para Babilonia pues absolutamente llena absolutamente a rebosar de elementos que la fantasía ya pues pues se deja correr porque claro la esto quiere de alguna manera simbolizar o significar que en Babilonia la Puerta de Istar había sido excavada desde 1902 a 1912 o sea que perfectamente Griffith podía haber construido algo parecido a la Puerta de Istar sin embargo prefirió este derroche porque era mucho más mucho más eficaz que aquel hallazgo arqueológico luego los simplemente esto lo traigo porque es una curiosidad los hermanos Taviani hicieron rodaron una película en el año 90 estamos que se llama Good Morning Babilonia en donde quemaron un elefante de del decorado de de intolerancia aquí tenemos a Cabiria bueno traigo a Guido Reni porque qué duda cabe que en estos directores en estos realizadores intelectuales pues está siempre presente la figura del pintor aquí tenemos a Maciste y a Fulvio Maciste en pleno pues como Sansón en pleno ejercicio físico y nada más ya esto es simplemente según en cinco minutos como la abstracción también pasa al cine esto son películas de Ruthman y de Richard como pasa al cine el futurismo con estas el fotodinamismo futurista de Bragalla va a impresionar varias veces el mismo fotograma pero el mismo Bragalla también pues hace el pérfido encanto que es una película interesante con esos decorados futuristas o sea estamos en la otra parte en el cine a las artes plásticas como el futurismo descompone el movimiento descompone la perrita la señora el desnudo bajando la escalera de Duchamp lo que han hecho justamente los fotógrafos anteriormente muy briche y marey con la cronofotografía lo primero ha sido descomponer el movimiento y luego otra vez recomponerlo a base de proyectarlo a 24 minutos a 24 segundos por a 24 fotogramas por segundo perdón primero descomponemos el movimiento y luego lo pasamos a esa velocidad como marey con el fusil fotográfico fotografía el vuelo de las aves y puede perfectamente reconstruir o como los pintores los mismos artistas hacen cine el ballet mecánico de Fernand Leger esto es una película podía haber traído un trocito pero lo he traído solamente en fotograma pintura de Fernand Leger o como el maquinismo pues también del cine o en el cine pasa a la pintura aquí tenemos a Chaplin metido en la máquina metido en los relojes metido en las o metrópolis o como el el expresionismo perdón del gabinete del doctor Galligari o de Paul Bessener en el Golem o Paul Lenny el nombre de la figura de cera esto es para ver como el primerísimo plano esto lo hemos visto ya pero es que me interesa verlo ahora es que resulta que Man Ray también pues nos pinta estos labios estos labios el primerísimo plano y otros más pero en fin solamente traigo este o como por ejemplo ese ese mismo objeto ¿no? o ese mismo recurso utiliza Luis Buñuel en ese oscuro objeto de deseo con esos labios cosidos que tenemos ahí las sobreimpresiones del cine esas sobreimpresiones del cine que hacen que un fotograma se sobreimpresione y entonces ese fotograma tenga un significado mucho más rico mucho más rico o sea porque aquí estamos viendo como en Metrópolis de Friedland perdón esto es Amanecer el Amanecer de Murnau como aparece esa mujer consolando haciendo recordar al personaje o en Metrópolis de Metrópolis de Friedland la superposición de ojos o este maravilloso las sobreimpresiones siempre enriquecen muchísimo el contenido es la retirada de las tropas en Sin Novedad en el Frente pero esa retirada de las tropas un soldado vuelve la cabeza atrás y entonces se ve el campo del cementerio el campo de muertos sobreimpresiones Picavia trabaja mucho con las sobreimpresiones una época del 14 al 20 hace mucho el utiliza lo mismo estas sobreimpresiones en el sentido de una pintura un dibujo y luego sobre el otro y otro para enriquecer el significado fíjense esto es interesantísimo Ricardo Bosch que de pronto hace esta esta figura de simio de gran simio de orangután la bestia fascista esto no tiene ninguna tradición en el mundo del arte un orangután para nada o sea un grifo un león un caballo encabritado pero un orangután la bestia fascista 1937 qué duda cabe que en su mente porque es que además fíjense que lo que tiene en la mano es como un rascacielos aquí lo que tiene en la mano es una ciudad destruida la misma figura de la de la mujer los virados que hemos dicho pueden explicar la época azul de Picasso que por qué la hizo por qué se metió en esa época azul pues estaba viendo los virados del cine los virados de la fotografía y por último la luz claro la luz en el cine se mueve se mueve y entonces en este cuadro de Guernica a mí me interesa también señalarles cómo en una de las la mayoría de las fases hasta que no llegamos al final las fases que tenemos de pintura del cuadro del Guernica el caballo está en el suelo miren aquí la cabeza el caballo está en el suelo aquí arriba está este objeto que luego será una lámpara que realmente todavía no tiene la bombilla eso que está por ahí arriba y de pronto el caballo se levanta y aparece esa lámpara esa bombilla esto está explicado mucho vamos mucho más pormenorizadamente esto simplemente darle dos pinceladas y vean cómo estamos asistiendo a que la luz se mueve a que la luz hace con la pantalla justamente hace distintas zonas de luz distintas zonas de sombra y eso queda perfectamente ahí consolidado materializado petrificado en el Guernica de Picasso esto si nos damos cuenta muchas películas les pongo el viento de 1928 pero muchas películas quizás la más conocida sea psicosis tenemos cómo la lámpara se mueve y cómo el movimiento de esa lámpara crea un gran aturdimiento mareo drama añadido a la película este es el viento de Hostrom la película extraordinaria realmente extraordinaria y cómo esa esa acción parece ser que la haya querido reproducir el mismo Picasso en el Guernica para todavía acentuar más el dramatismo del momento ese caballo se levanta se encabrita mueve la lámpara la lámpara se mueve crea esas luces de luces y sombras esos aces de luz que quedan ahí perfectamente claros y que ciertamente pues pueden estar llevándonos a eso es un recurso como digo muy muy usado en el cine muy usado entonces se darán cuenta de que se usa muchísimo pero desde muy antiguo entonces yo he traído esa película el viento que fue un gran éxito de Horstron como digo con Lilian Gis y esa u otra pudo perfectamente haberle dado la idea o haberle inspirado a Picasso para hacer ese recurso bueno pues esto es todo muchas gracias por su atención gracias 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 gracias